¡No te parece nada! ¡Pero qué pasa! ¡Ele nos pasa! ¿Por qué tanto grito? ¡Tu nieto! ¡Tu nieto que se avergüenza de ser mexica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale a tu abuela what you did! ¡No hice nada malo! ¡No te parece nothing! ¿Y a quién eres? ¿Eso te parece nothing? ¡Nunca me había sentido tan humillada en la vida! ¡Oh, my God! ¿Y ahora qué irán a decir los maestros de mí? ¡Yo que siempre insisto en pushing to defend nuestro heritage! ¡No! ¡Eso es asunto de ustedes! ¡Yo estaba muy orgulloso, Seattle! ¿Por qué tenemos que vivir acá, Los Ángeles? ¡Ingrato! ¡Si todos lo hacemos por ti y por tu futuro! ¡No! ¡Lo hace por su propia misión! ¡A mí no me tomen en cuenta! ¡Tú vas a hacer lo que nosotros queramos! ¡You ruin my life! ¡I hate you! ¡I fucking hate you! ¡Well, I don't care! ¡Because I love you for the both of us! ¡Órale, órale, cabrones! ¡Qué pinche lenguajes ese! ¿Qué diría tu padre si te oyera hablar pura chingaderas? ¡Mamá, por favor! ¡Pero me pueden explicar con una chingada que fue lo que pasó! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale a tu abuela Mochindé! ¡Eso es nada malo! ¡Por la segunda vez no hice nada malo! ¡Negar que eres esto no te parece nada! ¡Pasé por tu escuela a saludar a Tonantzin, la presidenta de Mocha! ¿Mocha? ¿Y qué es eso de Mocha? ¿Mexicas? ¿Mexicas? ¿Organized for the children of Aslan? ¡Ay, que la mocha pues! ¡Doña Juana! La cosa es que they want me to be la futura presidenta del chapter local una vez que se retire a Tonantzin. Y when I asked you about your nieto, me dijo que no lo conocía. How is that possible? He's in this school. Le dije que debía ser un mistake, que mi hijo Ernesto estaba interplazado. Tal vez no era de los más destacados, pero definitivamente estaba ahí. Me dijo que no había Ernesto en su clase. Le insistí. Le dije que yo misma lo había inscrito en su clase. Y que Ernesto López era su alumno. Y me dijo, Ernesto, pero si su nombre es Renzo. Renzo Lópezchi me dijo que sus papás eran italianos. ¡Italianos! ¿Te imaginas? ¿Renzo? ¿Renzo el menso? Mamá, por favor. Nada de juego de palabras. Son albures, pinche mexicano de pacotilla. Soy chicano y no mexicano. Y no soy de pacotilla. Nací here, en Los Ángeles. Te digo. ¡Qué chen! ¡Qué humiliation! No, cálmate, son psicólogos. ¿Cómo me pudiste hacer eso, Ernesto? No te hemos enseñado siempre a ser orgullosos de nuestras tradiciones. Pero, Jeremy, how can you do that to your mother? But, Jeremy, how can you do that to your mother? Well, have we not touched on all this part of your heritage? Ya, 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 ya. Párale a tu carretta, maestro. ¡Pero abuela! ¡Y tú también! Ya te dije que no me llames abuela. Soy tu suegra, aunque a veces ni me guste. I told you, you don't like me. Cálmate, cálmate, sarcicolota. ¡Pero Jeremy! Ya, 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 los dos. Me dejan sola con mi nieto. ¡Que la chingada! ¡Y que chingue a su madre Donald Trumpese también! Mamá, por favor. Cuida su lenguaje, suegra. Cuido, madre, esposquen. Estamos en mi casa. Y aquí yo hablo como se me da la chingada gana. ¿Ok? Ya, me dejan sola. Con rezo. Esmenso. Vamos a estar aquí a un lado por si nos necesitan. ¿Y como para qué los voy a necesitar? ¡Plastecas! ¿Plastecas? Sí. ¡Aztecas de plástico! ¡De pacotilla, pues! ¡Para que ni me entiendan! ¡Ay, tú ni te estás riendo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vete de aquí, reina de los mechingas! ¡Órale, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Usted no se cree que lo escuche, padre? ¡Caramba! ¡Siéntense aquí! Pues una maestra hablaba de los romanos. Y se me ocurrió que desde Ernesto puede ser Renzo. ¿Y por qué te digo por nada? ¿Eres mexicano? ¡Es que los mexicanos no son nada de este país! ¡Dígale que diga mi papá! ¡Los mexicanos somos nada! ¡En la TV ni en las movies! ¡Película, chihuahua! ¡Hable bien! ¡Cuántas veces lo he dicho! ¡Ingles o español! ¡Pero hable bien! ¡No mezcle los idiomas! ¡Ni esté diciendo tanta pendejada! ¡Pero me entendió, no! ¡Uy, Dios mío, me habla! ¡Sí, me pega! ¡Y no me importa que llame a la policía porque no lo voy a chingar! ¡A mí no me asustan! ¿Entendió? ¡Peliz! ¡O pues en las películas siempre muercan a los latinos criados, pandilleros, mojados y prostitutas! ¡Eso es para que se lo crean los latinos pendejos! ¡Y los gringos mabuzos! ¿Pero qué han hecho los mexicanos? ¡Nada! Los franceses, los ingleses, los rusos, hasta los labios fueron poderosos en su momento, pero los mexicanos no, los ingleses conquistaron todo un imperio. ¿Pero los mexicanos qué? ¡Ay, Chihuahua! ¡Pero te miras qué pendejadas estás diciendo! ¿Por qué? ¿Y qué me dices de los mayas y los aztecas? ¡No eran tan chingones! ¡Se los regaron los españoles! ¡Ja, ja, ja! Y a los españoles se los jodieron los franceses, y a los franceses se los jodieron los ingleses, y a los ingleses los alemanes, y a los alemanes los gringos, y ahora los pinches chinos y republicanos, ¡no se escándalo en la madre! ¡Mijito, todo es cíclico! ¡La historia es como el matrimonio! ¡A veces estás arriba, pero otras estás abajo! ¡Más! ¡Ay, de veras cómo jodió un borracho anoche! ¡Y sigue jodiendo! ¡Ay, de veras! Mira, déjame. Te cuento la historia de México. Ay, ya no habí mi papá, me contó la mexican history. Digo, la historia de México. Pero no como yo te la voy a contar, mijo. Mira, allá por el siglo XIII, unos doscientos años antes de que llegaran los españoles, un otro nuevo de gente, los aztecas, llegaron al Valle de México. Entonces, los veros chingones eran los de Azcapuzal. Y bueno, los aztecas empezaron a trabajar con ellos. ¿De qué trabajaban? ¡Ay, mi hijo, de lo de siempre! Dejan dinero, de guardias de seguridad, piscando fruta, vegetales, limpiando pirámides, pero sobre todo, de soldados. Estos aztecas llevaban migrando muy montonales de años. Y mira, se la pasaron a migrar por debajo del arco del triunfo. Andaban buscando a la señal que sus sacerdotes les dijeron encontrarían para fundar su ciudad. Una águila posada en un opal devorando una serpiente. Pero, mamá, pues todo eso ya lo sé. ¡Ay, de veras contigo, chihuahua! ¡Venga, escucha toda la historia, hombre! Mira, estos aztecas eran tan buenos como soldados que al menos un chingón que hasta con su comida se les anunció. ¿Qué tal que se reabilaban en contra de ellos? Mejor atacar antes que se volvieran más poderosos. Pensaron. Y así lo hicieron. Y les metieron una chingón a los pobres aztecas. Mira, como cuando la selección mexicana juega contra Chile. ¡Es la madre! ¡Tan gacho y desganado! ¡Cachísimo, mi hijo! Mira, salieron huyendo por los canales. Y solo se salvaron unos doscientos. Entre ellos, el gran rey Chupamestatún y su gran sacerdote Huiteano. ¡Gran señor Chupamestatún! ¡Chupamestatún! ¡Silencio! ¡Mal respeto para su señoría! ¡Naco! ¡Pero no para tu taco! ¡No para vos! ¡Fuera este! ¡Fuera este! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que acabo que ni quería! ¡Fuera! ¡Fuera este! ¡Fuera este! ¡Fuera este! ¡Fuera este! ¡Pues tengo que hacer muchas cosas! ¡Deberías comprarte uno! ¡Traen GPS! A ver si así encuentras la famosa señal esa. La famosa señal esa, como tú le llamas, nos marcará el lugar donde edificaremos la ciudad más bella y hermosa de la Nahuac. Ay, pero deberías apurarte, papi, porque la gente ya no te cree ese cuento. Por eso te mandé a llamar, hija mía. Necesitamos hacerle un sacrificio a los dioses. Ay, ya te dije que conmigo no cuentes para ello. Es tu deber como princesa mexica. ¡Excuse me! ¡Yo no soy mexica! ¡Yo soy del Bali! ¿Ok? ¡Ya! ¡Deja de hablar, Raro! ¡Y obedece! No, 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 no. Nice, papito. A mí no me van a hacer lo que a la tía soy un Shao King. ¡Ja, ja! Pero se convirtió en diosa y en virgen. O sea, ¿y quién te dijo que yo? ¡Que yo soy virgen! No me digas que tú y el príncipe Aitutu se comieron la torta antes del recreo. No, hombre, que no te das cuenta que Aitutu está más interesado en los guerreros que en mí. Es normal, hija. Es un príncipe. Tiene que saber de guerras. Ay, ya dile que el clóset es nomás para las timas. ¿Qué? Que si es el presidente de mí, a la de los obligadores de Jerry Rivera, que se dedique a tejer estera de flores si quiere, pero con el yo no me caso. Ni con ninguno de tus dioses. Así que, ni te hagas ilusiones. ¡Tú harás lo que yo diga! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu rey! ¡Soy el grande! ¡Chimpame esta! ¿Así? ¿Así? ¿Y qué tal se la digo a mamá? De la vez que te pesqué con doña Chilazzi haciendo chocolate y sin cacao. ¡Cállese! ¿Qué? ¡Cállese a la chamaca! ¡Te voy a... ¿Qué? ¿Qué? ¿A mami? ¡Mami! ¡Cállese, cállese! ¡Órale, mi rey! ¡Qué paramos! ¡Ya arrancamos! ¡Qué paramos! ¡A mí me gusta! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡El gran yoso! ¡Ven nada más! ¡Con esas curvas! ¡Y yo sin frenos! ¡No palaboso! ¡Mmm! ¡Perdone usted, mi gran rey! ¡Chupamesta! 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 ¡Órale, órale! ¡Que yo no le juego a ese equipo! ¡Tágino! Quise decir que mi nombre es... ¡Chupamesta! ¿Y yo qué dije? ¡Chupamesta! ¿Y cómo se dice? ¡Chupamesta! ¡Órale, órale! ¡Que no me llevo así! ¡No palaboso! ¡Ya! ¡Cállete! ¡Y voy a llamar al gran sacerdote! ¡Güey diablo! ¡Y el que no me anda embureando! ¡Mmm! ¡No palaboso! ¡Ese es mi nombre! ¡Es que no me lo gaste, mi rey! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Vaya, diga, doña Chilaxi! ¡Ajá! ¿Quién la veo esta noche? ¡Para cenar! ¡Uy! ¡Esta noche cena, Pancho! ¡Mmm! ¡No palaboso! ¡Fuera! ¡No se enoje, mi rey! ¡Ahorita me voy volando! ¡Ide! ¡Que al cabo he comido frijoles todo el día! ¡Escuche una masa! ¡Oh, espérame, espérame, espérame! ¡Se me olvidó! ¿Quién creen? ¡Que chingue su madre es Donald Trump! ¡Ah! ¡Que chingue! ¡No, no, no! ¿Y qué tal? ¡Otra Coyosaki! ¡Ah! ¡Y a este sí fue tan famosa! ¡Casi, casi como una vida calo! ¡No, no, no, no! ¡Necesitamos algo más y un real! ¡Ay, niño, Chiroposhi! ¡Tú que vuelas el coro en flor! ¡Mándanos la señal! ¡Señor gran jefe! ¡Chúpame esto! ¡No! ¿Por qué viene tan agitado? ¡No me digas que vienen los de Camposalco a darnos el armario otra vez! ¡No! ¡Es que cuando venía, pasé de volada a comprarme unas bebelas de Pitlacoche con un Ollansilaxin! ¿Le gusta la coche? ¿Y chocolate y sin cacao? ¡Mi preferida! ¡Qué rico! ¡No se distrae! ¿Qué pasó? Pues resulta... que cuando venía, me dieron ganas de ir al baño y que me voy detrás de unos tules y que veo... ¿Qué guachaste, hijo? ¡Águila, nopal, gusano! ¡La señal de los dioses! ¡Águila, nopal, pívora! ¡No! ¡Águila, nopal, gusano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La señal de los dioses! ¡Legraa! ¡Si alguien me devuelve a ir al baño! ¡No! ¡No, no, no! ¡La princesa águila pisoteada estaba comiéndose el gusano de nopal, gusano! ¡Hija de su rechingadísima madre! ¡Ya me desgració el apellido! ¡Pero yo la mato! ¡Yo la mato! ¡Y de paso, mato a la cabueta de su padre! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Gran kepe, chupa mezcla! ¡Hemos encontrado a la señora de los dioses! Bienvenidos todos este día, tenemos un programa muy especial, pero antes que todo, déjenme agradecer de su presencia, dar la bienvenida a los sentados en la CIA 4, 14 y 24, ¡Que se llevan un carrito zapalero! ¡Que se llevan un carrito zapalero para usted! ¡Otro para usted! ¡Otro para usted! ¡Gracias! ¡Silencio! ¡No, mamacita! ¡Silencio! ¡Y chinga su madre! ¡Bona de Trump! ¡Wooow! ¡Ahora tenemos la bienvenida a nuestro primer invitado, señor Bottezuma! Por favor, señores Gracias, señora Y cuénteme, señor Rostezuma, ¿qué lo trae por acá? Pues fíjese que yo invité a este tipejo a quedarse en mi casa Y me secuestro ¿Un mini secuestro? No, fue todo un secuestro Me robó mi reino, mis joyas, todo Ay, no se preocupe que yo ayudo a tal tipo de gente Y cuénteme, ¿era muy amigo suyo? No, si lo acababa de conocer ¿Y cómo lo conoció? Me lo presentó una india mal nacida Furiosa porque no le di entrada a una de mis pirámides ¿Y eso por qué? Porque ya me había quedado mal en una cundina Y no, 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 ya no quise Un momento, dicen que acá está esa india mal nacida ¡Para que pase la melinche! ¡Irria mal nacida, tu madre! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Ja! No eres más que una traidora ¿Traidora por qué? Porque te entregaste a ese extranjero y traicionaste a los tuyos ¡Ah, ahora soy de los tuyos! Bien que nos tenías objuzgados y esclavizados Lo que te pasó, te pasó por ti ¡Adiós! 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 Mire señorita Maura Nos cobraban un montón de impuestos Y ellos, como los políticos del PAN y del PRI Todos se lo gastaban y para el pueblo ¡Nada! Pues cuando llegaron los españoles Todo el mundo se fue con ellos Es que nos tenían pisotea Eso no es cierto señorita Maura Si los tratábamos muy bien Incluso hasta los escogíamos para hacer sacrificios ¡Sacrificios! ¿Cómo? Pues claro Había que mantener contentos a los dioses Y pues Les ofrendábamos Jóvenes guerreros Y una que otra Pero eso es un salvajismo Ay bueno, pero no hay que olvidarnos Que los españoles hacían lo mismo Con el protesto de la Inquisición Ay, ¿qué más hizo esta pobre? Desdichada señor Montezuma Pues fíjese Que nos llevó hasta Tenochtitlan Se convirtió en su traductora Y en su amante Incluso hasta tuvo un hijo con él Ay, como si hubiera podido defenderme Él me violó Señorita Maura Ay, señor Montezuma Solo nos permitió De mi corte barbaridad Eso fue antes de que yo los conociera Como le dije Cuando Cortés vino a mí Pues yo lo vi Cuerito Simpático Y pues le di entrada Es que yo soy muy buena gente Pero si nos trataba peor Que Donald Trump A los ilegales Señorita Maura ¿Y qué me dices de los españoles? Especialmente ese Pedro de Alvarado Que hizo matazón En el Templo Mayor Y en Cholula Bueno, pero Bajo las órdenes De ese desgraciado De Cortés Ay, un momento Que pase ese desgraciado De Hernán Cortés Oh, culero 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 Maurita Qué gusto debéis sentir en conocerme Hernán Cortés Para que me sirváis vos Y hasta Fujimori Ni le hagan caso Es infeliz, Maurita Ese hombre que usted ve ahí Que parece tan galante Ya, ya, ya Bájale mi lupita de lesión Mira, Maurita Lo que pasa ¿Sabes qué? Como Cortés Está alto Guapo Los zules Llegan un cuerpazo Que todo el mundo Le dijo que sí Cuénteme Señor Hernán Cortés ¿Es cierto Lo que esta gente Dice de usted? Digamos Es que no Pero sí Yo solo tomé Ventaja De las oportunidades Que me brindaron Creían que era Dios Y me dijeron Que su casa Era mi casa Pues la hice mía ¡Olé! ¿Y qué me dice De la matanza En el templo? Lo que pasa Que estos indios Patarrajadas Andaban de alboroteros Bien pedos Con pulque Y baile y baile Y les que iban A sacrificar gente Y yo Que soy muy católico Y respeto mucho Los mandamiento Sobre todo El de no mataráis Ordené el ataque Y los matamois ¿Qué costa? Dios mío Hombre Ni fueron tantos Ni a mil Llegaron los muertos Señorita Maura Y también Ordenó a sus soldados A que me mataran Pues es que nomás Se la llevaba Quejese Y quejese Y por si fuera poco Nos trajeron De regalito La viruela Con la que se murió Mi hermano Y la mitad De toda mi familia ¡Ay! Pobre infeliz Para que se le quitéis Lo nopal O sea lo baboso No le voy a permitir Que me hable De esa manera Es usted Un grosero Y un patán Y a usted Le doy media hora Para que se retire Lo que voís Me digáis Pero pasáis Por el arco Del triunfóis Además Voís habéis tomado Bastante venganza Contra nosotros Maurita ¿Habéis oído hablar De la venganza De Moctezuma? No ¿Qué es eso? Pues que voís Pasa al puesto De Doña Chela Coméis unas memelas Y corréis al baño ¡Doña Chela! Sí Ahorita regreso Mientras tanto Que pase el siguiente Invitado Señor Juan Te amo Ay no se preocupe Maurita Usted haga de cuenta Que está como De arraigo Yo le pudo El changarro Aquí Pasele 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 Alomarito Pasele Que mire Cuidado con el ojete Ojete tu madre Gracias Don Palenzi Hola tío Don Hernán Palenzi Ay 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 Perdón 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 querido público Ya estamos de nuevo Rápido 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 Cuénteme Señor Juan Temo ¿Qué lo trae por acá? ¿Qué pitos toca usted En esta orquesta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señorita? Si yo no toco ningún pito Nosotros no Ni por Nicolaca Ni por Detroit Ese es el tío Ojo Digo Es una expresión ¿Qué lo trae por acá? Viene a quejarse Del señor Hernán Cortés Pues Pues ¿Quién no señorita? Si nos quitó todo Nos dejó con una mano enfrente Y la otra atrás Y hasta parecemos strippers De solo con mujeres ¿Strippers? ¿Dónde? 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 Cusca Vieja loca Eso os pasáis por Rajón ¿Cómo así? Pues después de que nos despachamos A este tío Vino otro tío El que murió de viruelais Y después Este otro tío Y se quedó de encargadois Y como no teníais los permisos Le cerramos el chacarro Si te hubieras visto Maurita Si a vos te nos trinchean Por meses Y todas las tribus Nos ayudaron Y los que no ayudaron Los mandaron a ese de puntitas Ah Eran bailarines de ballet Eh Los mandaron a ese de puntitas A chi ¡Váganme! ¡Cállese! Flip, flip, flip a la loma Este es un programa familiar Se comportó Si no lo saco Lo saco del programa Por defender la patria Hasta la muerte Y resistimos heroicamente Pero cuando os la visteis negra Mira, carnet Es morenito Tostadito al sol Un día se me quedó Como dos horas abajo Pero No la tiene negra Ya Me refiero a cuando os la visteis dura ¡Laco! Pero no para tu taco No, Plissi Tranquilo Órale Eso ya me sonó Como a perro faldero Aunque pensándolo bien Si me comandré a ser uno Chihuahua para las Kardashian No, que usted y don Juan Ya me debe como seis meses ¡Ay, por favor, señores! Nos hemos deviado del tema Señor Hernán Cortés Usted dice que al señor Juan Dejo se la vio dura ¡Ah! Bueno Jurasteis defenderla Pero cuando os la visteis Vea Ya me estoy huyendo Como dijo mi abuelito Más vale aquí corrió Que aquí quedó Salí a reorganizar el frente de Azcapotzalco Cámara, mi don Juan Esa anestesia la creyó Ya parece excusa de la gaviota Ahora con su segunda casa ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡No, no hay más! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡El Zizelín me quemó los pies, señorita! ¡Le quemaron los pies! ¡¿Cómo?! ¡Ay, pues con lumbre! ¡Ni m***a! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! Bueno, sí Se la asustamos un poquito Eso hasta que nos dimos cuenta De lo caro que estaba la gasolina Como para seguir gastándola En las patas de este indio ¡¿Y eso que violó a la señorita Malicha?! Señorita ¿Ni de las orejas?! No sé violación Sino seducción Estilois mora apache Rinco Suave ¡Ah! ¡Malnustido! Ya está mi hijo Me quitó ¿Qué hizo con su hijo? Cuénteme Lo mandé a estudiar a España Como es buena gente ¿Y eso por qué es? Ni modo que dejara que ella lo educara en escuelas publicais. ¡Hubierais salido como Peña Nieto! ¡Qué malo! ¡Al menos! Hasta conseguí que el papa le diera una dispensación para que no lo llamaran bastardois. ¿Y cómo lo pasé yo? ¿Cómo se logra todo, mi maura querida? With money, down to the dog. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Que este es perfecto, espantapácaro, desgraciado, les quito todo! Si queréis yo quitarte lo que queráis. ¡Ay, por favor, señores, es un programa familiar! Hablando de familia, mira que si tú callas estos revoltosos alzados, yo podría darte a ti un muy, muy buen hueso. ¿Un muy buen hueso? Sí, mi maura querida. Y todo lo que queráis, si queréis, te nombro senadora de la república por parte del PAN. Una llamadita a unos amigos y bastará. ¿Y mi programa? Deja que te compre tu propia televisora. ¿Qué queréis? ¿Teleriza o chapasteca? ¡Ay, mi propia televisora! ¡Zorravisión! Mmm, sospecho con el pecho y calculo con el corazón que ya nos vieron a joder, mi don Juan. Bueno, querido público, no queda que tiempo para más. Ahí le dejo un carrito tamalero para usted, otro para usted y otro para usted. Gracias. Véngase mi güerito a oxigenar aquí, tengo lo que le gusta. ¡Me estoy en el culpo, por más idiota! ¡Me cuelga, qué! ¡Me cuelga, qué! ¡Me cuelga! la muda. Pues quién sabe, comadrita. Pero, ¿qué le trae por acá? Pues aquí, a ver qué agarro. A ver qué a mi viejo mandaron a las minas porque no se hacía católico. Y a mí me mandaron a la iglesia a trabajar con un poli yudo, a helar, y ni me paga. Tengo que talonearle para darle de comer a los chispayates. Pues igual con nosotros, comadrita. A mí me he quitado mi sinapa. Se la debe a un comendado que es el que te he mandado. No nos deja sembrar chayotes ni nada. Creo en el espíritu santo nato, católica, apostólica, can resurrucción aterrán. Déjeme preguntarle a este gacho guacho, ¿qué tanto dice? ¿Pero poco ya sabe hablar con ellos? Sí, comadrita, si yo ser... bilingüe. Ay, compadrito, no se dice bilingüe. ¿Cómo? Se dice bisexual. ¿Qué pasó, comadrita? Yo no le hago a eso. Ahorita vengo. Compadrito, cuidado. No se le acerque mucho. No les gusta bañarse y ya ve que feo apestan. Ahorita vengo. Shhh. Disculpe su merced. ¿Qué tanto dice ese señor? Ni idea. Habla en latino. Y su merced es no hablar latín. Yo no conozco esa lengua, pero me gustaría conocer esa lengua. ¡Órale! ¡Órale! ¿A dónde queréis que la acompañéis, mi india María? Ay, yo no me llamo María. Yo me llamo Xingaquerito. Pero mi patro me puso guadalupe. ¿Queréis que la acompañéis hasta la esquina? ¡Órale, órale! No se ha atamandado que ella no se cruza con perro, tú. ¿Qué decís, infame el hombre? ¡Órale! No se metan lo que no le llaman. ¿Y qué hacéis por estos rumbois? Pues yo nomás venía a comprar unas memelas de con doña Chela para mis patrón. Hablándome, doña Chela. Deme un minutito que ahorita regreso. Ay, comadrita, a mí se me hace que este ya no es decente. Pues de algo tengo que sacar para darle de comer a mis chimpayates. Por lo menos este va a pagar. Este faldeyudo ni por eso paga que dices que porque soy pecadora. Igual con nosotros, comadrita. ¿Qué quieren que compramos en sus tiendas? Y el carregue este caro con eso de la crisis. No nos dejan casar penados ni tu culote. Ya ves, porque yo le hago mi luchita. Ahí está. Y a mover el culo. A mover el culo. A mover el culo. Ay, comadrita. ¿Qué suerte es la suya? A mí ni es solo para mujeres. Me da el trabajo. A mover el culo. A negotu que es el deseo de estar de los hijos malos. A mover el tuyo. He regresado mi alma. ¿A dónde queréis que la lleve ahí? Uy, órale, pero sin acercarse tanto. Ay, divino huichillo, Pazli. Ay, órame. Lafemo. A la hoguera para adorar dioses falsos. Ay, nanita. Ya me cayó esta huisla. Lafemo. Cien latigazos y luego a la hoguera. Está bueno el encaje, pero no tan ancho. Fáltase a la autoridad. Otro sí el latigazo. Ay, mamá. Es tan feo que los de laicito. Ven acá, indio, papas rajadas. Ven acá. Es un pájaro. No. Es un avión. No. Es Superman. Ven acá, indio, papas rajadas. Vas a pagar caro esto. Vas a pagar caro esto. Te tengo. Te tengo. Han llegado a Chuli. ¿De dónde? ¿Se divorció? Hidrate. ¡Órale! Se va a coger y se viene. ¡Vas a pagar! Se va a coger y se viene conmigo. Ay, ay, ay. ¡Ay, comadrita! ¡Ten para acá! ¡Ten para acá! ¡Ay, querida María! ¡Ay, querida, comadrita! ¡Te voy a enseñar a amar a la madre y la madre! ¡Ay, querida, comadrita! Estos son benedictos. Oh, pía, o dulce viejo María. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Y que chingue su madre, Donald Trump. ¡Ay, querida, comadrita! Los soldados son campesinos, apenas armados con palos y con machete. Y para echar abajo esa granadita, necesitamos una granadota. No importa que no se la tome, Nachito. Yo te adoro. Doña Bochefa, por favor, más de coro. Estamos en medio de la batalla. ¿Por qué no mejor nos trae un chocardito caliente con unas conchitas? Voy a mandar a la cama a que preparo unas memelas de con Doña Chela. Me encantan las memelas de Doña Chela y hace un chocolate delicioso y sin cacao. ¡Sin cacao! ¡Sin cacao! ¡Sin cacao! ¡Por Dios, Don Ignacio, que soy un hombre de Dios! ¡No se haga, Don Miguelín, si ya todos sabemos de Doña María y sus dos hijas. Y de Doña Josefa y los otros tres. La suya, no la mía. ¿Usted sabe que estoy en contra del celibato? ¡Más bien a favor de que le soplen el silbado! ¡Por favor! ¡Ah, allí viene Doña Josefa! Aquí tienen a Chin, su chocolate caliente y mi conchito de vainilla y con camela. No me alborote el apetito, Doña Josefa. Estoy a dieta y no puedo comer hasta que tomemos la plaza. Tenemos que demostrarles a esos españoles que estamos hartos de que nos traten como los negros en el partido republicano. Sí, claro. Si nosotros también somos mexicanos y deben de incluirnos. A ellos solo les importa sacarnos los impuestos. Pero no nos dejan meter mano en el pastel. ¡Yo soy su pastel, Chino! ¡Usted me ha tomado y me ha tomado! ¡Doña Josefa! ¡Por favor, que discutimos de política! ¡Órale, Don Miguel! Doña María viene del norte y Doña Josefa. La suya no está... Vine del sur y vienen riquitas enojadas. Santa Virgencita de Guadalupe, si esas dos se juntan, se arma la tercera guerra mundial. Pues dice Doña María que se le olvidó dejar el dinero para los pampers de las chamacas. Y Doña Josefa, que los niños están zapatos. Esas mujeres me van a noñar siempre. Pide, pide. ¿Qué les digo entonces? Lo que sea, pídele prestado a Doña Chela o al esposo de Doña Josefa. Esta, no la mía. Lo que sea, no las dejes que se apunten. Porque cuando se agarran, son peores que las de Alcaela. ¡Pipila! ¡Puérdame con Don Miguel! Pipila, deja la conchita que te embolsaste. ¡Pero Don Miguel! Es un pecado robar. ¡Ah, también hacer el truco truco sin estar casado! ¡Yo se lo hace con dos! ¡¿Qué coño?! Esas conchitas son de General Allende. ¡Pero ya se está comiendo la suya! ¡Mírenlo! ¡Ah! ¡General Allende! ¡Doña Josefa! ¡Ay, perdón! ¡Es este calor! ¡Ahora! ¡Échale la culpa a la calor! ¡Si la calientes a usted! ¡Pipila, fíjate ya! Y no dejes que esas dos se apunten. Debes prevenir esa catástrofe. ¡Ah! ¡Todo yo, todo yo! ¡Ya me agarraron de su puerquito! ¿Qué es su IVM o qué? ¿IVM? ¿Qué es o qué es? Y ve y me traer esto y ve y me traer el otro. ¡Ah! ¡Chítolas! Por lo menos en la mina. Me pagaban unos entrabitos. No que aquí ni WIT me dan. ¡Pipila, vete ya! ¡Y regreso de inmediato! ¿En qué íbamos? ¡Ay, creo que casi nos veníamos! ¡Doña Josefa, por favor! No quiero volver a repetirte que no me distraiga el general. Sí, mi amor. Tenemos que tomar la plaza antes de que caiga la noche. ¡Que si se le cae, se le levanta! ¡Oh! ¡Está la rica de plaza! Si les ganamos esta batalla con las armas que allí hay, nos lanzamos contra la Ciudad de México y ganamos la independencia. ¡Invitamos a un príncipe europeo! ¡Era nuestro rey! ¿Qué tal suena el reino de México? ¡Papá, para mí tú eres mi rey de México y del mundo! ¿Nos armamos esta plaza o dejo de llamarme Miguel, Gregorio, Ignacio, Antonio, Hidalgo y Costilla y Gaigas va a montar? ¡Ay, mal nombrecito! No me gustaría tener que escribir los cien veces. ¿Qué mensaje nos traes? A ver. ¡Ah, por la idea de doña Josefa! ¡Ah! La suya no está el dinero para los pampers y a doña María en los zapatos. ¡Ah, era al revés, bruto! Los zapatos para Josefa y los pampos para doña María. ¡Tan gran totales a pampers! ¿No se refería a los problemas psicovaginales de las mujeres de don Miguel, sino a noticias del frente? Pues yo hubiera salido muy contento, doña Josefa. ¿Qué es nuestro frente? ¡Noticias del campo de batalla! ¡Ah, pues por ello hubiera empezado! Y está dando requete duro, el señor de palacas de la cabeza, este, ¿cómo se llama? El general, José María Morelos y Pavón. ¡Ese! Dice que hay muchos caídos que no se pueden acercar a la puerta porque los soldados le están tirando desde arriba hasta con las macetas. Tenemos que encontrar una solución. ¡Chanta Virgen Chita de Guadalupe! ¡Ilumíname! ¡Ah, no está fácil! ¿Qué haces? ¡Pues iluminándolo! Mire, esa es la parita, me la compré en especial en el Home Depot, donde voy a conseguir chamba. ¡Oh, ahora, casi se me ha perdido muchas! Y ahí me he encontrado a doña Chela, comprando su metal de nuevo, porque el viejo se le había roto haciendo mucho chocolate. ¡Y sin cacao! ¡Yo no fui! ¡Fuerte! ¡Pobrecita! Ahí va cargando ese metal de cerrerazote, casi de mi tamaño. Entonces me dio lástima y me lo eché en el lomo, y me dijo que si se lo llevaba a su casa, me daría hartas memelas de carne y chocolate. ¡Y sin cacao! ¿Qué? ¿En la espalda, dijiste? ¿Está usted pensando lo mismo que yo estoy pensando? Creo que sí. ¡Mijos, mi abuela! Esto está poniendo muy espinoso, y no me gusta pedalar bicicletas ajenas. ¡Pifila, pifila! Más tarde le llevas el metal de doña Chela. Ahora llámetelo así, con la espalda, y le tiras la puerta a esos gasopines, hijos de julio iglesia. ¿Y yo por qué? ¡Por México! ¿Qué es México? ¡Por la libertad! ¡Ah, yo no conozco ninguna libertad! Mira, si lo haces, yo convenzo a doña Chela que te doy una dotación de bebedas de por vida. ¿Y chocolate? ¡Y sin cacao! ¡Ay, ahorita me voy volando por el metal, te ahorita vengo! ¡Gracias, doña Chela! ¿Y qué? ¿Yo estoy pintado, qué? Pues, con ese coloxito de jaguino tatemado, sí pareces pintadito. ¿Quieres aventarte un tirito? ¡Pues, ántrale! ¡Éntrale! ¡Pues, ántrale! ¡Venir aquí! ¡No voy a escobararte! ¡Ven acá, cariño! ¡Ven acá! ¡Ay, te lo dejo, Maxi! ¡Yo me voy a las de ropas echando chasguera! ¡Pero, Tampo! ¡Yo te hago con esto! Lo que quieras, o lo que puedas, hay los vidrios. ¡Ya nada más, burrito! ¡Ven acá! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, sé qué! ¡Oh, sé qué! ¡Oh, sé qué! para defenderme ¡Oh no! ¡Ose tú! ¡Ose tú! ¡No! 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 Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz ¡Maldío! ¡O qué deber! ¡America for the Americans! ¡That means me and only me! ¡You, Rob! ¡Mato es católico y pertenece al Vaticano! ¡Vaticano! 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 ¡Muera Juárez! ¡Viva yo, señores! ¡Oh! ¡Santana! ¡Santanito! ¡Ajolito! ¡Cupi! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Se ordena la nacionalización de los bienes y propiedades del clero! ¡Virgen Santís y de los apachurrados! ¡Vení tú! ¡Oh, vení, boy! ¡Aquí el dito tan cabrón! ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! ¡Ataquemos, sí, señor! ¡Muera Juárez! ¡Muera Juárez! ¡Yo para presidente! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Se pronuncia la libertad del culto! ¡Este a Cristo quiere asesinar! ¡Oh, Dios mío! ¡Es mazul! ¡Pijadul! ¡Haquitito tan cabrón! ¡Mexico por de Mary Gales! ¡I already got the hubble in, anyways! ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! ¡Ataquemos, sí, señor! ¡Muera Juárez! ¡No reelección! ¡Viva el clan de la Noria! ¡Aquemos! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquemos, señorías! ¡Aquemos! ¡Aquemos, señorías! ¡Aquemos, señorías! ¡Aquemos! ¡Se prohíbe la práctica de pagar el diezmo a las iglesias! ¡Ahora sí, señorías, señorías! ¡Para dar la pena! ¡Yo lo odio! ¡Yo lo odio! ¡No puede echar luz! ¡No, claro que no! ¡Oh, baby boy! ¡Cuídate! ¡Iglesias, señor, buenas! ¡Para controlar a la gente! ¡Buena Juárez! ¡No reelección! ¡Viva el clan de tus tefes! ¡Oh, gracias, señorías! ¡Oh! ¡Oh, mí me gusta! ¡Educación pública, gratuita y laica! ¿Y por qué? ¿Tan lindos que son esos indios sin saber leer? ¡Te les más mi abraché! ¡Tan bonitos que se ven cantando y bailando! ¡No! Why to worry about the future? Let them live in the presser. Alphan, no worries. Alphan, no worries. Alphan, no worries. Tienes de aceptar su destino. Querer ser más soberbia y arrogancia. Deepton Saints and Virgins. Y más fútbol. Y más que de novelas. ¡No lo hagas, mi perdido! ¡No lo hagas, por favor! ¡Ahora se chingan! ¡No, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Invito! ¡Mon amor! ¡Ven y voy! ¡Se murió! ¡Pobrecito! ¡Y que chingue su madre, Donald Trump! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Baby! ¡Sí! 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 ¡Yo, para presidente! ¡Prometo reelegirme no más de diez veces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós metros! ¡You look Indian just like Juarez! ¡Sí! 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 ¡Necesita unas regalitas! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Perfecto! ¡You're great! ¡You look Indian! ¡You're great! ¡Aquí está su nuevo presidente! ¡Eso! ¡Ven yo aquí, mon amor! ¡Yes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡ underscore,染ar por Firo. Tío, ya no te quiero. Han sido 34 años y mira como me has dejado. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. María Eréndira Xochilingüe Carmen Otilia, yo te amo. Estoy tan cansada. Necesito encontrar otro amor. Otra ilusión. María Eréndira Xochilingüe Carmen Otilia, conmigo serás feliz. ¡Órale, pinche enano! Termina de crecer y luego me hablas. Sufragio infectivo no a la elección, señor Díaz. Déjela escoger. Con esas palabras me enamoro y mira como me ha dejado. No le hagas caso, mi amor. Dame la oportunidad. Ya te dimas de ocho. Y siempre me dañaste. Ya no te quiero. Me quedo con mi chaparrito. María Eréndira Xochilingüe Carmen Otilia, te vas a arrepentir. Y tú, pinche enano degenerado, ahorita me cago de ti, macho. ¡Órale, mi hermano! ¡Ciérdase con uno de su tamaño! ¡Aquí hay quien llega y se lo entienda! ¡Ahora, pa' dónde voy! Don Zorri, José Porfirio de la Cruz. ¿Dónde me vas? Padre Eréndira Xochilingüe Carmen Otilia. Todo pasado. Seremos muy felices. ¡Córrele, don Panchito! Ya ganamos. Ahora sí, a limpiar casa. ¡Panchito! ¡Por favor, compórtese! ¡Hay que cambiar la decoración! ¿No cree usted? Y ya le he dicho que deje de comer memelas de carne de res y con Doña Chela. No ve que la carne de res es muy mala para el organismo. A mí me encantan las memelas de Doña Chela. Y su chocolate. Y sin cacao. Los espíritus me han aconsejado no cambiar la decoración. ¡Todo queda igual! ¡Viva el pan de Ayala! ¡Don Panchito, tan juguetón! ¡Tierra y libertad! ¡No, no, 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 no se agachó! ¿Ya lo oyeron? ¡Bola de carijos! ¿Está huecando el ala? Aquí todo queda igual. Yo me quedo cuidar aquí a don Panchito. ¡Ojo, don Panchito, con ese objeto! ¡Abojo, comadero! ¡Aguien, Miracol, Chela y Carmen Otilia! Déjame decirte Eso no me lo contaron los espíritus ¡Chito! ¡Choparrito! ¡Minimi! Ahora sí, María Heredia y la Solchiligre Carmen Otín Vas a ser solamente mía Siempre te he deseado, mi amorcito ¡Sé victoriano, por Dios! ¡Soy doncella! Tú no eres doncella ni ojos, mamacita ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¿Por qué la dejes? Que no oyes un caracha malnacida ¡No te traes! ¡La tierra es de quien la trabaja! ¿No es lo que hago? ¡Tachuela con sombrero! ¡Ora, mi villano! ¡A darme escándalos! ¡No es una verdad! ¿Qué pasa aquí? ¡Eres su madre! Me voy Pero me llevo todos los... ¿Qué me robes? ¡Me lo echo! ¡Me lo echo! ¡Viva el plan de Guadalupe! ¡Pinche barba ese chivo! Si ya nos encargamos de él ¿Verdad, mi amor? ¡Ya nos lo echamos! ¿Qué dice? Que el grimo suena mucho ¡Si ni hizo usted nada! ¡Ale, déjame ir a Xochitlín de Carmen Auxilia! ¡Diles que eres mía! ¡Ay, pero yo... ...quiero... ...la Constitución! ¡Pues te la doy! ¡Todita! ¡Mía! 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 ¡Miliano! ¡Miliano! ¡Miliano del Sur! Prefiero morir de pie que vivir del riesgo. No es siempre tan sexy y tan amador. Perdón, Lucecito, pero María Red y las ochilindres Carmen Otilia es mía. José Dorote, Francisca, que su fuerte es usted. Para defenderla mejor, mi amor. Véngase para acá, mi centauro de torne. ¡Órnele, mi mierdita! Órale, mi huerito, espere su turno. ¡Esta es mía! ¡Mía! 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 ¿Qué es mía? ¡Mía! 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 ¡Mía, tú! ¡Mía! 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 ¿Y ahora con quién voy a quedarme? Venga. Prefiero morir siendo esclavo de los principios y no de los hombres. Cuérete, manco. ¡Millo! Madreta. Ay, compadrito. Ya me dieron la madre. Ahí se la encargó. No es cierto, pero eso me pasa por la misión. Bandido. Mujeriego. ¿Y qué? ¿El pecado? Robavacas. Ahora, mi pinche mamá. Nos vamos, sí. Ya, ya, ya. Dejen de pelear. ¡Copacho! Madre de la socha y lingre Carmen O' Tia. Pa' nombrecito, mi hija, nomás me canso de decirlo. Ahora sí, mi María Aquí tiene su macho ¿Ves bien, Miramuch? Pues le falta un brazo Pero si viera que bien funcionan los otros dos Pero no más, Álvaro, si solo tenemos dos brazos ¡Ay, ay, ay, qué daos! Tene Risa, Chapa Azteca y Zornavisión Presentaron un capítulo más de su telenovela favorita Los héroes también lloran Mañana, a la misma hora Y en el mismo canal Vea la continuación de... ¡Mochito! ¡Mochito! ¡Y que chile a su madre! ¡Chom! ¡Mochito! 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 Gracias por ver el video.